Viva tu música punto com y CMN presentan a Ramón Ayala y sus bravos del norte en concierto Celebrando más de 50 años de trayectoria, sábado 14 de marzo en el Rossman Theater Boletos a la venta ya en Viva tu música punto com Ramón Ayala y sus bravos del norte Una producción de CMN y Viva tu música punto com ¡Gracias!